Tormenta de nieve le cae también al gobierno, críticas por su actuación ante el colapso de trenes y carreteras, aunque el gobierno defiende su gestión, dice, ante una situación inusual. La información a veces no era fácil de suministrar precisamente por lo variable de la misma y la necesidad de encontrar soluciones, como creo que así se ha hecho, a problemas francamente complejos en unas condiciones extraordinarias. Reitera el ministro las disculpas para los afectados y anuncia que sí, que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones. Ya se lo había pedido el PSOE. El gobierno podría haber actuado si hubiese tenido la previsión necesaria. A Podemos no le sirve ese perdón y es más duro con el ministro. Encima echándole la culpa a la gente porque ya lo habían dicho, pero oye, estábamos perezosos y no habíamos mirado la página web del ministerio. Falta de información y de previsión que critica Ciudadanos, aunque con más prudencia. En este caso le pediríamos al gobierno que ya que no se anticipa tanto el temporal, que por lo menos ellos también se anticipen. Todo para que imágenes como estas no se repitan.